Directamente a su arma principal, PCX-33, lo primero de todo, munición. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Un nuevo vídeo más de información sobre esta nueva temporada Twin Cells, esta tercera temporada de este año y nueve, donde vamos a comentar tanto nuevo élite de Jagger, filtrado, y características principales del armamento de la nueva operadora Scoposs. Así que si te interesa, quédate en este vídeo, deja un like, compártelo, suscríbete y déjame abajo en los comentarios vuestra opinión, vuestro punto de vista sobre lo que vamos a comentar, que por cierto lo tenéis abajo en la descripción si lo podéis ver. Al final esto es contenido filtrado, no me la quiero jugar a enseñar nada y a que me pueda meter un strike o me pueda meter en problemas con Ubisoft, aunque como ya he dicho no estoy bajo contrato con ellos. Pero bueno, igualmente no quiero enseñar absolutamente nada que no se haya sacado de manera oficial, por así decirlo, ¿vale? Así que primero vamos a empezar de menos a más, como siempre hacemos, ¿vale? Lo siento por mis pintas, por cierto, me he quedado de levantar, es lo que hay. Vamos a comentar primero el élite de Jagger, amigos, ¿vale? Y tenemos nuevo élite de Jagger, segundo élite de Jagger que llega a esta nueva temporada Twin Shales de Rainbow Six. Por cierto, de fondo estaréis viendo una partida que jugué en el día de ayer para que tengáis algo de fondo. Como he dicho, si queréis ver tanto el élite como más contenido, abajo en la descripción tendréis vídeos de gente que lo ha filtrado, tanto en TikTok como en Twitter, ¿vale? Élite de Jagger, chavales, élite de Jagger. Un élite que, oye, es el segundo que tiene este personaje, como digo, modo así espacial, el vídeo está bastante, bastante guapo, estilo modo espacial, como digo. La skin a mí no me termina de convencer. Es, pues eso, espacial completamente, la verdad no tiene más historia. Me gusta más el vídeo que la propia skin, fíjate lo que te digo. Pero bueno, yo qué sé, otra skin más, 20 pavos. Lo más seguro es que salga mañana el día de la revelación, que por cierto, hablando de la revelación, no voy a poder hacer directo mañana el día de la revelación porque tengo un compromiso de un cumpleaños, así que no voy a estar en mi casa. Pero bueno, tendréis, o dejaré mejor dicho, contenido preparado para que tengáis sobre la nueva temporada Twin Shales que viene a Rainbow Six, sobre contenido que viene con esta nueva temporada. Pero bueno, hablando de la skin, el uniforme no me termina de encajar mucho, no me gusta, ¿vale? Prefiero el típico Elite que tenemos en Jagger, mucho mejor y queda muchísimo mejor dentro del juego, etcétera, etcétera. Tiene, bueno, vemos también la skin del arma, de la carabina. También vemos que luego tiene la skin para la escopeta. Supongo que obviamente traerá también la skin para el arma secundaria, para la pistola. Y obviamente, pues también trae la carta de presentación que le llamo yo, más un respectivo amuleto y obviamente la animación de victoria. Todo esto aproximadamente costará 20 dólares, ¿vale? Para la gente que no lo sepa todavía y como digo, saldrá lo más seguro mañana disponible en el juego normal o cuando salga la nueva temporada, ¿vale? Eh, esto es lo que quería comentar. Elite de Jagger, check de manual. Nos vamos al armamento de la nueva operadora Escopos directamente a su arma principal que se llama PCX-33, tipo de arma rifle de asalto. Esto ya lo sabíamos, ¿vale? ¿Dónde? Pues bueno, os voy a comentar un poco características principales. Lo primero de todo, munición. 31 más 1, tiene 32 balas, capacidad máxima 155, ¿vale? Más o menos aproximadamente lo que yo os dije ya en un futuro, en un pasado, mejor dicho, en uno de los vídeos que ya subimos de filtraciones. Tiene un total de 5 caradores, un máximo de 155 balas, 32 balas por cargador, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, si queréis ver el arma dentro del juego, abajo en la descripción tenéis un enlace donde la podréis ver. PCX-33, nuevo arma que viene a Rainbow Six con este nuevo personaje llamado Escopos. Oye, pinta bastante bien. Más cosas, potencia de fuego, daño, tiene 36 puntos de daño, ¿vale? Un daño bastante normalito. Desde aquí quiero decir que el arma es normalita. Es un arma que está bien, es un arma fácil de controlar. Ya la hemos visto en vídeos filtrados, como la gente dispara y vemos que no es muy complicada. Eso sí, os digo, no tiene miras largas, como os dije. Y aquí el filtrador lo confirma. No tiene miras 2.5, solo tiene miras de corta distancia, ¿vale? Aquí dice que, bueno, tiene buen retroceso, precisión 0.49 segundos y poquito más. O sea, tiene buena cadencia. Es un rifle de asalto normalito. Es un rifle de asalto normal y corriente. Que tampoco, pues oye, ni tiene mucho retroceso. Yo la comparo con la G36 de Yana Ideas. Fíjate lo que te digo. Yo la comparo como un arma así, como una G36. Para la gente que la conozca, bueno, pues es muy parecida, ¿vale? Es muy, muy parecida. Poco más que comentar sobre el arma, la verdad. 36 puntos de daño, 32 balas por cargador, 5 cargadores en total, 155 balas en total del arma. Movilidad, tiene buen retroceso, no tiene miras 2.5. Y el nombre del arma, PCX-33. Rifle de asalto. Nuevo arma en Rainbow Six, ¿vale? Cuidado con esto. Habrá que verla, habrá que probarla. Pero, como digo, mis sensaciones es que está bastante, bastante bien. Más cosas sobre su armamento. Hemos visto también envidios filtrados. Velocidad 2, ¿vale? El blindaje medio dentro del juego tiene arma secundaria, la pistola de Thatcher o la pistola de Ivana o de Echo, ¿vale? No sé reconocer las dos pistolas, se parecen mucho. Una de esas dos pistolas es seguro. Y más cosas. Tiene de dispositivos granadas de impacto o alarmas, ¿vale? Granadas de impacto o alarmas. Y, ¿qué más tengo que comentar de este personaje? Ya hemos dicho todo, ¿no? O sea, sobre la habilidad no quiero hablar de este vídeo. El armamento ya lo hemos comentado. La velocidad ya lo hemos dicho. Y hemos comentado todo lo que quería decir. Fíjate lo que te digo tan rápido como esto. O sea, es que, claro, me acabo de levantar. Yo quiero ir al grano y ya está. Y lo comento todo en dos minutos. Bueno, pues sí, es esto, amigos. Es esto, la nueva operadora de Scopors que viene a Robux X. Este es su armamento PCX-33. Nuevo reflejo de asalto que llega a R6 que de momento solo tiene este nuevo personaje. Y poquito más. No tiene miras largas. Muy importante, no tiene miras largas. Y ya está. Hemos visto el Elite de Jägger que viene con esta nueva temporada. Para más información, para más cosas. Pues, obviamente, suscribiros al canal y dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Y poquito más que comentar, la verdad. Si hubiesen más cosas que añadir, pues bueno, lo diría. Hay cambios en eventos. O se avecina un nuevo evento. En este caso, el Dr. Kurs. No sé si es que van a cambiar la colección o algo parecido. La verdad, no me informa mucho. Las cosas en inglés y traducidas al español se traducen bastante, bastante mal. Así que, de momento, pues no quiero decir nada. Poquito más. No se ha filtrado. Es que no me quiero ir de bocas, ¿entiendes? O sea, quiero comentar cosas que sí o sí sepa que han filtrado y no calentarme más de la cuenta. ¿Vale? Poco más que añadir. Ya vimos el menú inicial del juego. Ya vimos el operador. En este caso, en... Pues eso, en el juego, 110 de vida, como digo, blindaje medio y poquito más. La habilidad ya la comentamos también. Y ya está, chavales. La verdad, creo que van a hacer también cosas con el... Con el Vulcan dentro del juego. Aquí lo estoy viendo que lo comentó aquí el filtrador. Van a hacer cosas con el Vulcan. Ya sabéis que el Vulcan en Rainbow Six es una opción para que el juego... O... Sí, para que el juego fuerce un poquito más la gráfica y te vaya mejor en teoría. Yo siempre he jugado el juego normal. ¿Vale? Para la gente que le interese saberlo. Bueno, pues parece que van a tocar el Vulcan. No sé si lo van a poner ya obligatoriamente para todo el mundo. No sé si tal. No me he informado mucho. No me hagáis caso. Son cosas que, como digo, iremos viendo a lo largo del tiempo. Mañana, como he dicho al principio del vídeo, es la revelación de la nueva temporada. Así que todo el mundo atento. Horarios, pues bueno, sobre las 6 de la tarde diría yo. ¿Vale? Y poquito más que añadir. Ya sabéis que, bueno, todo el contenido que salga de la nueva temporada y filtrado... También lo tendréis en el canal. Si se filtran hoy cosas a lo largo del día, también la tendréis en el canal. Y todo ese tipo de cosas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.